Si hay algo que los superhéroes nos enseñan, es que incluso los más poderosos tienen sus puntos débiles. Y no es diferente cuando hablamos de sus películas, que por más grandiosas que sean, no escapan de los errores extravagantes, como las obturaciones del hombre de acero, la mujer maravilla chocando a los niños a la velocidad de un cohete. Déjame hacer la escena más realista. Hola, soy Ranieri, y hoy vamos a conocer errores absurdos en películas de superhéroes. ¿Está tu favorito en esta lista? No lo sé. Entonces, vamos a descubrirlo. Doctor Strange Stephen Strange puede ser un cirujano renombrado, pero cuando se trata de seguir procedimientos básicos de higiene, deja mucho que desear. Así es. La prueba de ello se ve aquí. El doctor se lava las manos antes de ponerse la mascarilla, lo que en realidad es lo contrario al procedimiento estándar en la medicina. Pero no se preocupen, es una película de Marvel y no un tutorial sobre cómo hacer una cirugía. Avance un poco. Tras completar todo el entrenamiento mientras camina por el Sancto, ¿quién es ese tipo con sudadera parado en medio de la grabación? No lo sé. Superman, la película. El hombre de acero debería ser fuerte como el acero. Un cabello suyo es capaz de levantar un peso absurdo. Entonces, ¿por qué diablos tiene obturaciones dentales? No entraré en el asunto de las caries, porque conocemos su competencia. Pero, ¿qué tipo de taladro se usó para quitarlas? Parece un error tonto, aunque cuando se tiene en cuenta al personaje, no tiene ningún sentido. Algo similar ocurre en Free Guy, donde incluso los NPCs de los videojuegos tienen obturaciones dentales. ¿Qué estarán comiendo en el mundo virtual? En el primer encuentro con Lois, Clark se hace pasar por torpe en la puerta giratoria. No es la única torpeza, presta atención y notarás al operador de cámara reflejado en el vidrio. Pero eso no es nada comparado con el misterio que rodea la salida de los personajes de la puerta giratoria. ¿Cómo salieron de la misma sección de la puerta si estaban en lugares diferentes? Sheldon también señaló un error divertido de la película. Lois Alain va cayendo y acelera con un índice inicial de 10 metros por segundo al cuadrado. Superman va a salvarles tirando sus brazos de acero. Luisa Alain, que ahora cae a una velocidad aproximada de 3.000 metros por hora, los golpea y de inmediato los corta en pedazos iguales. Volviendo al inicio, cuando Horel pone a Clark en la nave, el extraterrestre lleva un reloj de pulsera. Es solo Rolex expandiendo sus negocios a otros planetas. Shazam Después de recibir los poderes del mago Shazam, uno de los primeros actos heroicos de Billy es salvar un autobús de un accidente que él mismo causó. ¿Alguna vez te has preguntado cómo resistió el vidrio el peso e impacto? Si se rompió con las personas cayendo sobre él. Teniendo en cuenta el argumento de Sheldon, chocar con Shazam no me parece muy diferente a chocar el suelo. No. Una de las cosas más curiosas en Shazam no es exactamente un error, sino la forma creativa que encontraron para ocultarlo. En una escena en el centro comercial, estaban tan concentrados en el vuelo que dejaron pasar todo el equipo de producción al otro lado. Cuando finalmente se dieron cuenta del error, ya habían pasado semanas pintando la base del vuelo cuadro por cuadro. Por lo tanto, encontraron una forma inteligente de resolverlo. Añadieron bolsas de compras y un carrito de limpieza, convirtiendo al equipo en extras. Hellboy Apartándonos un poco de Marvel y DC, en Hellboy de 2004 hay una escena en la que el diablo le da un tratamiento a sus cuernos, donde las chispas obviamente no salen del contacto con los cuernos, sino de la propia máquina. En la toma frontal, sostiene el arma con la mano derecha, lo que probablemente sea un cambio invertido de toma y que genera un gran problema, debido a que la mano derecha de Hellboy es de piedra. ¿Quién diría que el mayor enemigo de Hellboy sería el editor? Power Rangers Ya sabes, ellos tienen la fuerza, ellos son héroes, pero nunca tuvieron mucho compromiso con el realismo. Así que hablaré sobre problemas no relacionados con eso. En una lucha contra muchos enemigos, cualquier ayuda es bienvenida, aunque el Ranger azul decidió que era hora de un descanso y simplemente se quedó parado esperando su turno para entrar en acción. En otra batalla contra un esqueleto de dinosaurio, los empleados de producción responsables de moverlo aparecen en toda la escena. No es que arruine alguna ilusión, continuaría pareciendo falso incluso sin ellos. Hacia el final de la película, cuando Sordon es revivido, los Power Rangers reúnen los cascos en la mesa, juntan las manos alrededor de la mesa y ahora los cascos se reorganizan exactamente frente a cada Ranger. Thor Ragnarok En Ragnarok, Valkyria está allí, relajada, bebiendo su bebida mientras observa la lucha entre Thor y Hulk. De repente, ¡puf! Aparece un binocular en su mano, y ninguno de sus superpoderes cubre eso. ¿Entonces? Poco después, Thor busca la mejor pose para apoyarse en la estantería. El problema es que después del corte, está en un lugar totalmente diferente. Y, por último, hay un tipo que parece más interesado en la cámara que en la destrucción de Asgard. Spider-Man, un nuevo universo. Esta es sin duda una animación sorprendente. ¿Qué tal un video completo con detalles? Comenta qué opinas. Bueno, ahora hablemos de problemas de continuidad. Por ejemplo, cuando Miles se hace un lío con su traje debido a sus nuevos poderes, mira la manga, está suelta y con el brazo afuera, ¿verdad? Pero en el segundo siguiente, vuelve a estar perfectamente vestido, no tiene ningún sentido. Y no termina ahí. Durante la escena en la que se esconden en el techo, un zapato desaparece del armario en cuestión de segundos. Pero no te preocupes, reaparece justo después como por arte de magia. Escuadrón suicida. El Escuadrón suicida de 2021 fue un gran acierto de DC, pero aún así tuvo sus errores. Uno de los más absurdos ocurre mientras seguimos la misión del segundo grupo. Este no es un equipo del National Geographic filmando un documental, sino de la propia producción de la película. Ciertamente no deberían aparecer. ¿Y qué decir de Bloodsport, un tirador mortal que no puede acertar un disparo en un ojo de este tamaño? Mientras momentos antes detuvo una bala en el aire. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Las Tortugas Ninja son los héroes basados en un cómic exitoso, pero incluso ellos no escapan de errores divertidos. Recientemente publiqué un video completo con errores en la película, pero algunos merecen destacarse. Espera que pierda un tiempo precioso, solo porque a unos cuantos inmigrantes... Está este tipo agachado, escondiéndose de la cámara. Luego el actor riéndose dentro de la risa de la tortuga. Pero lo mejor para mí se deja para el final, cuando Splinter enfrenta al Destructor. Si lo miras desprevenido, puedes pensar que es un tipo oliendo el trasero del ratón. Si prestas atención, es solo quien controla la marioneta. Mujer Maravilla 1984 La película está ambientada en... 1984. Bastante obvio. Aunque el 90% de las cosas que se muestran en pantalla se lanzaron después de esa fecha. La obra solo se colocó allí en 2003. Este álbum de la banda Chrome X se lanzó en 86. El memorial de la Segunda Guerra Mundial detrás de ellos se construyó en 2004, 20 años después de los eventos de la película. Estos documentos relatan hechos de 87 y 86, es decir, el futuro. Por lo tanto, la película debería llamarse Mujer Maravilla 1900 algo. Error 2 En la escena en que Bárbara busca el artefacto... A ver, artículo número 23... Ay, no, este... Y de repente lo encuentra. Aquí está. Espera, este es el número 24, no 23. El mismo problema que Superman. Mujer Maravilla se mueve a la velocidad del cohete. Al chocar con los niños, deberían haber sido despedazados. Ant-Man Ante la batalla final entre Scott y Yellow Jacket, hay un pequeño error que, después de notarlo, se vuelve bastante grande. El tren Thomas descarrila. En el siguiente corte aparece detrás del villano para que lo lance contra Scott. Pero acaba de caerse. Vengadores Infinity War Cuando Ebony captura a Strange, el mago supremo se encuentra junto a una motocicleta y un coche de policía. Al levantarlo, ahora la moto ha desaparecido. Y el coche ha cambiado de modelo. Y esa tapa. Un lugar completamente diferente. Un poco antes de ser convocado por Strange, en una conversación con Pepper, la chaqueta de Tony desaparece de repente en medio de la escena. ¿Será nanotecnología? Y cerca de la batalla final, mientras los héroes elaboran un plan para detener a Thanos, presta atención a los ojos de Mantis. Suelen ser así. Pero aquí olvidaron agregar el efecto. El caballero de la noche. Cuando Lucius presenta mejoras en el traje, Bruce acciona accidentalmente las cuchillas. Sin embargo, al volver a colocarlas en su lugar, las cuchillas permanecen retraídas en su posición. La famosa escena del interrogatorio, mientras presiona al Joker contra la pared, la cámara se refleja en el espejo. Algo similar ocurre al comienzo, cuando el helicóptero que filma la escena queda expuesto en el vidrio. Y más tarde, la cámara está nuevamente dentro del autobús escolar. Deadpool Cuando es arrastrado por Colosso, Deadpool está sin la vaina de las espadas. Pero cuando corta su mano, la vaina vuelve al lugar en su espalda. Al final, Francis golpea la cabeza de Deadpool con un cuchillo, lo que obviamente rasga el traje. Lo curioso es que, durante la mayor parte de las escenas siguientes, el agujero y la marca del corte simplemente desaparecen, para luego reaparecer sin ninguna explicación. Deje en el comentario fijado una lista de videos con errores en películas famosas. ¿Ya has visto una película de superhéroes y has notado algo que simplemente no tenía sentido? Deja tus comentarios. Un gran abrazo y hasta la próxima.